¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este es Jimmy y aquí estamos en el criadero de Mimi. Y bueno, pues esta semana ¿a quién le ha tocado? Bueno, como estáis viendo, es a Mashup. Ya sabéis el Pokémon, pero ¿quién habrá sido el afortunado? Pues que se va a llevar un estupendo Mashup competitivo. Pues aquí os lo voy a enseñar, ¿vale? Y ha sido Diego Lazo que me dijo lo siguiente. Hola Mimi, me preguntaba si me podrías criar un Mashup firme, competitivo, con habilidad indefenso y de mote Asura. Si se puede, macho, saludos. Bueno, pues como ves, Diego te ha tocado. Ahora vas a ver tu estupendo Mashup competitivo, ¿vale? Así que, pues aquí te lo voy a enseñar, ¿vale? Que lo tengo justo aquí para enseñártelo. Como ves, ha salido macho. Me pusiste XD como diciendo que no sea hembra, por favor. Aunque bueno, he de decir que yo tengo uno competitivo y lo quise especialmente hembra, no sé por qué. Me hacía gracia que fuera hembra. Aunque es raro, eso sí, que se vea tan musculoso y tal y que sea chica. Pero bueno, como estáis viendo, aquí tienes a tu estupendo Mashup con dos movimientos huevo que serían puño y hielo y puño bala. Aunque bueno, puño y hielo se lo puedes enseñar en los tutores que hay de Rubí Omega y Zafiro Alpha. Pero bueno, se lo quise enseñar también por si lo quieres o luego si se lo cambias tú, pues como quieras. Y bueno, pues eso, ha salido macho también. He puesto una cosa bastante guapa. Le he puesto la Poké Ball esta que es la Peso Ball, ¿vale? Así que la futura mamá de este precioso macho, pues vino de Yoto, ¿vale? Así que como ves, pues eso, tiene la naturaleza firme que también se podría haber hecho alegre, pero yo creo que es mucho mejor firme también como tú has puesto. Así que lo querías firme, pues aquí lo ves. Y bueno, le he puesto a Shura, ¿vale? De mote como me dices. Así que para que veas, le vamos a decir al juez Pokémon, pues que es un estupendo Mashup competitivo, ¿vale? Para así enseñártelo. Bueno, tiene un potencial extraordinario. MPS, ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad. Como ves, me salió con 6 events. Así que es un estupendo Mashup con 6 events. Que bueno, que espero pues que lo cuides mucho, mucho. Y nada más. Así que, bueno, tuve mucha suerte. Me salió con 6 events. Así que, pues espero que tú lo disfrutes mucho. Así que Shura, pues te está esperando aquí, ¿vale? Diego. Y nada, decirte que me agregues, ¿vale? Al código este que estarás viendo aquí en pantalla, ¿vale? Agrégame, que es mi código de amigo. Y tú déjame, pues, tu código de amigo justo abajo de este vídeo. Y cuando tú me digas, yo te paso este estupendo Mashup competitivo que te está esperando. Y bueno, a los demás deciros que gracias por participar en el criadero de Mimi. Y que ya iremos, pues, criando más Pokémon para todos vosotros. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!